Fue detenido en Michoacán el sujeto, señalado como presunto responsable de disparar en contra del periodista Ciro Gómez Leiva cuando viajaba a bordo de su vehículo blindado la noche del 15 de diciembre del año pasado. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó anoche en su cuenta de Twitter de la acción conjunta de la Secretaría de Seguridad y Fiscalía Capitalinas, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía de Michoacán. Abundó que la detención realizada en Michoacán se trata de la persona que iba de copiloto en la motocicleta el día del atentado. Nuestro compromiso es acabar con la impunidad, aseveró. Por la mañana del jueves, la jefa de gobierno capitalina dio a conocer que fueron decomisados dos vehículos relacionados con la célula delictiva que atacó al periodista Ciro Gómez Leiva el 15 de diciembre pasado. En continuidad con las investigaciones del ataque a Ciro Gómez Leiva, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía del Estado de México, aseguraron dos vehículos. Uno de ellos participó en la huida de los agresores, señaló Sheinbaum Pardo. El miércoles 11, la funcionaria dio a conocer que 11 personas fueron detenidas en 12 cateos por su presunta participación en el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva ocurrido el 15 de diciembre en la colonia Florida de la Alcaldía Álvaro Obregón. Indicó que una célula criminal liderada por un sujeto identificado como Paul Pedro N., dedicada a la extorsión, narcomenudeo y homicidios en la Ciudad de México y Estado de México, sería la responsable del atentado contra el comunicador. Noticias TVT.